Próximamente en la revista de Medicina y Salud Pública Porque el perro intenso está próximo a comenzar Llega el reconocido periodista Jorge Rivera Nieves Aprender la conciencia sobre la fibrilación atrial en Puerto Rico y el Caribe Tu corazón podría estar afectado ¿Sabes cómo reconocer la EFA? Actualmente un 10% de la población en la isla puede estar padeciendo esta condición Esta arritmia cardíaca crónica es la más frecuente en Puerto Rico Con MSP conocerás a fondo todo, todo sobre esta condición ¡Espéralo! El perro intenso acaba de comenzar